Hola a todos, soy CBO y hoy jugaré a la tercera parte de la modestia del chico Ichiro En la anterior parte vimos, registramos todos los pisos, registramos todos los salones Y nos matamos varias veces, nos atacó Scooby-Doo y una chica con un quemador en la mano Y ya está, creo yo Y ahora lo que debemos hacer es continuar, que no sabía exactamente qué hacer Pero después de ver el vídeo, tengo una ligera idea Que lo primero que tenemos que hacer es colocar el espejo Bueno, es que se puede decir que es la primera y única cosa que sé lo que puedo hacer Porque ya no me acuerdo de más Aquí está, vamos a colocarlo Poner el espejo aquí A ver, supuestamente así nos debería llevar a una nueva dimensión No sé el moverlo Y... desaparecemos del mapa Y... nos hemos muerto Espera, esto hay que hacerlo de nuevo, pero... Porque esto se habrá construido de alguna forma para que sirva, ¿no? Pues vamos a hacer esto, vamos a poner espejos Y removerlo Bien Al haber hecho esto El espejo de cuadro que se puso en el baño ¿Ha ocurrido algo interesante? Pues no ocurrió nada, pues... Pues me voy a matar Nada, da igual Seguramente servirá para más adelante Porque no me habrán dado un espejo para nada Ahora no tengo ni idea de lo que hacer Pensemos un poco Un trapeador a aspecto sucio Un destornillador plano que se volvió más raro en lo que hizo También tenemos que leer el testamento He crecido cansado de vivir este mundo Vale, pues nos falta una tercera parte Y posiblemente la última Que no lo sabemos dónde está ¿Quién es que hace la huella esa de sangre? ¿Será invisible? ¿Eh? ¿Eso qué es? Eh... Espera, hay que seguirla ¡Ay, maldito! ¡Ay, qué listo! ¡Me ha dejado como un tonto! ¡Se me ha olvidado que... ¡Ah, me he muerto! Vamos a intentar probar con otro objeto Lata vacía Las latas vacías ruedas por la escalera Haciendo ruido y sonido Las chicas puentes se están sonriendo ¡Uf! Ni siquiera lo mira Vale Que no ha servido... Que no ha servido de nada La lata vacía Un trapeador Se acercó más Bueno, está sonriendo Una amplia sonrida ¡Demonios! ¡No puedo golpearla! Supuestamente se mueve muy rápido Muy rápida, que diga Celular de Chilo Dice que está... ¡Esto es lo útil! ¡Cámara de fotos! Bueno, se puede ver el mapa De la academia No Pues bueno Estamos muertos Pues lo que te costaría Dar un salto para atrás Y para no rodar por la escalera Que huir se puede Pero no le da la gana A ver No puedo atacar el perro Porque no tengo ningún objeto Que huela fuerte Así que no puedo hacer nada Y tampoco tengo el objeto de... ¿Cómo se llama? El maltratador Espera Recuerdo... ¿Cuál es la clase 2-3? En la clase 2-3 decía Me acuerdo en una nota En el pizarrón había algo Una curiosa nota aquí Sala de música Terceros desde el frente Cuarto desde la derecha Vale Aquí debe haber algo Vayamos a la sala de música Después seguiremos la huella Que... Que me tomó el pelo Como un tonto Pero bueno, ya... Se me olvidó hasta la planta que estaba Tercero Ah, vale Está aquí Una nota Cusiliosa aquí Quienes mataron a primer año A primer año A Watari son Ries Chimizu Akemi Matsumoto Junko Nita Mi chico Tanaka Quienes mataron a primer año Ah, para la chica del quemador No Que decía que era lo maltratador Que ella odia a los maltratadores Pues ya tenemos Quien... Quien atacar Espérate Que no nos fiemos También hay que... Espera Voy a también Abrirlo de la huella Que supuestamente aquí Claro Yo habré salido por otro sitio Por eso No salió la otra vez Y... Vale Va por la escalera Baja la escalera Que no vamos a cruzar Lógicamente Vamos a guardar Primero Hola Hola vagos Adiós La chica que se mueve tan rápido Tú Suco está gimiendo Oh Gritar el nombre Tenemos que... Hay cuatro intentos No son Junko Nita Está agarrando finalmente el quemador Grito el nombre en vuelta No sirvió de nada Eh... Tanaka Akemi Está finalmente gimiendo Grito el nombre en alta Pues no pasó nada Joder tío No Akemi Está agarrando El nombre en vuelta Y Ria Chimitsu ¿Qué? Mira y todavía está bailando sobre mí ¿Me estás contando? ¿Me estás diciendo que no acertás? Tío Eh... Vamos a preguntar Las debilidades de... Las suco Las debilidades Son los acosadores Uno debe gritar el nombre del acosador Tres veces ¡Ah! Tres veces el acosador Vale Debería estar bien con eso Sin embargo He olvidado el nombre No puedo recordarlo Ok Es decir Que tengo que probar Tres veces hasta que me mate No hay que tener narices Es decir Que tengo cuatro... Cuatro... Cuatro posibilidades Vamos a cita Chaka Está agarrando Vale No pasa Tanaka Mi chico Está agarrando Vale Era él O ella Asuko Fue sellada ¡Sí! Un pedazo de papel cayó aquí Recogerlo Obtenido testamento Que... No me diga que me ha dado el testamento del tercero Voy a renacer para caminar una vida Buena en la próxima Ah, para reencarnarse Pues bueno Si tanto se divierte Esto no hay nada Pues... Perfecto Yo porque... Me estaba ahí preguntando Si hubiera salido lo mismo En lo... En lo... ¿Qué? Al celular O el móvil Porque yo le digo celular Porque estamos aquí Hola Ichiru soy yo Pero... ¿Estás bien? Ah Estoy saliendo de paseo No te preocupes Con tantos monstruos por los lados ¿Estás herido? No Eso es muy bueno de escuchar Ten cuidado Ya que te llamaré de nuevo Para acosarte Bien Excelente Tú tendrías que venir conmigo A tirarle fotos a los monstruos esos raros Vamos a cantarle Las 40 Al monstruo ese Mira Ah, la papelera Hostia, mira ¿Abrirlo? Por supuesto ¿Hola? Me matan, ¿no? Encontrar la pelota de fútbol ¿Cómo? ¿Eh? ¿Una pelota de fútbol? Una ligeramente sucia pelota de fútbol Pero... No recuerdo que haya uno con deporte o algo relacionado, ¿no? Yo pensaba que me... Yo sinceramente pensaba que me iban a matar Pero bueno Aquí debe estar... Mira, ahí está Hola, hola, hola Mira, te vamos Te voy a mandar al infierno Bueno, al cielo No, vomitó un poco de sangre Mal desearía al encarnarse Y que descansa en paz Por culpa... Que supuestamente este nació por culpa... Los misterios por culpa del otro espíritu Que es un poco sin sentido Pero bueno Voy a renacer para caminar una buena vida He crecido cansado... Vale El primero es este He crecido cansado de vivir en este mundo He crecido cansado de vivir en este mundo Pa... Vale Padre, madre Perdónenme por irme primero ¿Qué? ¿Qué es esto? Voy a comprobar los objetos Padre, madre Perdónenme por irme primero Ah... Me he equivocado Así me... Bueno Que me he equivocado totalmente el orden He hecho el orden Y me habían dicho En esa carta Eres tonto Tú venga Vamos a luchar ya de verdad Padre, madre Perdónenme por irme primero He crecido cansado de vivir en este mundo Voy a renacer para caminar una buena vida En la próxima El chico colgado fue sellado Las tres hojas del testamento desaparecieron como arena Pues descansa en paz Ah, por cierto Estuve haciendo una brevecita y... Y... Espérate Que me... Ya me está dañando la pesa Sí, cógelo Hola Ah, Ichiro Soy yo Oh, Touko ¿Qué sucede? No Solo pensé si estabas bien o no Por favor Llámame tú también alguna vez Mi celu... Mi celular parece estar fuera de rango por alguna razón Así que no puedo usarlo ¿Eh? Pero No estoy hablando contigo en este momento Así Por favor No digas eso demasiado Porque me asustaré Puede haber visto monstruos que me intentaban quemar y todo eso Sí Entonces te contactaré de nuevo Ichiro Ten cuidado Bien Deja de pensar que tu cerebro se va a atrofiar Vamos para arriba Y descansa Bueno, más para arriba No, vamos a la biblioteca Hola Un beso No Adiós Ahora pensemos un ratillo ¿Qué hay que hacer ahora? Pues La verdad es que no lo sé No tengo ni idea Ah, sí, tengo una pelota de fútbol Hay que seguir las huellas de abajo rojas Supuestamente Estas son las huellas ¿Suena el timbre de escuela? Como no Para asustarnos más Y Vamos a morir ¿Abrirla? Sí Vamos a morir ¿A que sí? Ya Ay, Dios Tío Eres demasiado duro Para liarte conmigo ¿Qué? ¿Será un vampiro? ¿O O O una mujer muy fuerte? ¿O un chico? O bueno Ahí está la entrada Pues entremos por aquí Supuestamente aquí No hay nada ¿Cómo no? Espera ¿No hay una ventana abierta? ¿Dónde estaba? Ah, mira Ya son a la escuela A lo mejor ya ha sucedido Aquí una nota Una MT MT Que significa algo Espero que no sea pulsa MT O algo así raro O que Lo que estaría guay Es que Abriera una de las taquillitas Parecía un screamer Que te Tira la patra Del susto O Jam Escape O como lo llaman No sé Oh, mira Otra vez eso Hola Una mancha parece Limpiémoslo Eh Que descubrí Que trapeado Es una fregona Yo antes no lo sabía Yo eso lo limpiaría Eso es mancha De suciedad Oh Parece que Sangre Pues Yo creo que lo que Debe Ichiro Ichiro Si me doy la vuelta Me comerá O algo así Porque es Espejismo ¿No? La otra vuelta Y Vroom Adiós Me ha llevado Con el Con el ataque Que yo de abajo Me habrá hecho De todo Dame para atrás Dame para adelante Todo Pensemos No siento por decir Un poco De perversidades Pero Hay que animar A esto un poco Porque Para Porque tengo que avanzar Ahí Vamos a ver Ya sonar Timbre de la escuela Al sonar Timbre de la escuela Parece que es Un evento Vale Esto Ya hay sangre Pues vamos a guardar Primero Así nos toca Otra cosa ¿Quién será? ¿Será otra chica Que le gusto? O puede ser cualquier cosa No darse la vuelta Ichiro Ichiro No darte la vuelta Vale Que pesada Venga Vaya mal Antes Si Si No Este sitio Ya fuimos Y nos dio A ver Tenemos que entrar En cada zona Y salir Por la otra puerta Porque Se tiene que activar My event Esto Que no Que no Lo he conseguido Ah mira Joder tío Un cuervo Pues nada Cuervo Espera a ver Se ha maldecido Y muere Llévate el 10 yen Y lo tiras en una máquina Y se acabó La maldición Vale Espérate Tan oscuro Que no puede ver nada Vale Ahí ya no apareció nada A ver La papelera ¿Por qué se cayó Esto tan de repente? La pregunta es Porque se cayó Si supuestamente Ya se cayó Hace Cuando jugué La primera parte No Fue la segunda Se puede ver Tomarlo No tomarlo Tomarlo con el trapeador Con el trapeador Con el trapeador Que no era una Yo creo que era una fregona Por lo que escribí Si Ah Obstenida Llave pequeña Ah Que listo Listo eres Vamos Salgamos de aquí A ver Esta llave pequeña ¿Para qué sirve? ¿Para qué es esta llave? Pues Solo existe Si nos preguntamos Solo existe una razón Esta llave sirve Para La taquilla de abajo ¿No? A ver Está cerrado O sea la llave pequeña No sabía A ver ¿Qué es ese? He encontrado Una escápula Joder tío No entiendo Ni que es esto Ah vale Es hueso del hombro Encontrado en el armario Aquí se llama escápula Y la primera vez Que veo esa palabra Eso que estudié los huesos Vale Pues vamos a darle Nuestra parte La parte A ese chico Aunque creo que Seguro que nos falta Un tercero No creo Voy a seguir investigando Un poco Oh Mira Esta también Estaba cerrada No lo sabía He encontrado perfume Uh Ya tenemos Ya tenemos Alma contra el perro Tío Yo estoy salvando La alma de esta escuela Y estos vagos De mierda No hacen nada Ay Bueno Vamos a liberar El espíritu Del perro Aunque todavía No lo entiendo Lo que voy a El perfume Solo sirve Para espantarlo ¿No? Scooby-Doo Mira Scooby-Doo Bueno Scooby-Doo Es la cría De Scooby-Doo No sé Cómo se llama Para qué A ver Tú El perfume Esto es algo Que un estudiante Femenino Perverdió Confundió La punta de nariz Del perro El perro zombie Está en agonía Ok Escapa Ya puedo huir De aquí Aunque Está en agonía Ha escapado Ok Ya puedo escapar ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué? El perro Es flash Yo sé que el perro Es más rápido De la persona Pero Ni que fuera Dios No sé Ni que tuviera Un perro gigantesco Ni Te debería ver Diendo tres mordiscos Antes de matarte Bueno Es que me he quedado Hasta Un poco Me he quedado sorprendido Que me ha perseguido A ver Vamos a ver Tú ¿Qué pasa si utilizo Pelota de fútbol? No Pues nada Se habrá reído de mí ¿Y si le tiro un palo Y me lo recoge A lo mejor? Está en agonía Ha escapado Vale A ver si podemos Tenemos que huir rápido A la clase No abre Me cago en todo Me cago en todo Alguien me lo explica ¿Por qué nariz? ¿Por qué? No abre las puertas Y me salva del perro Es que no lo entiendo La verdad No lo entiendo Me toca la nariz Porque dice Vale Ah esto Te aguanta Está mal Y libera el perro Que dio Y se capa Y se capa A la puerta Del mundo Si pudiera Tirarle un hueso Y que se lo comiera Pues algo serviría Pero no tiene pinta Que se coma nada Escapamos Pero creo que se va a mal Me estás contando Espera Ahora que lo pienso Si me deja ir a la segunda planta Puedo hacer una cosa En el espejo A ver si es así Ya que Si me Deja de utilizar Es que hay algo Si no me deja Utilizarlo Es que Me iba a matar De todas formas No hay camino Vamos a resolverlo Otra vez Corre 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 Lo sabía Poner el espejo aquí Aquí Lo sabía Esquivar El perro zombie Fue sellado Corre 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 El espejo Lo sabía Sabía que era eso Fue sellado El perro No vea Con la rabia Hola Ahora vengo A dar molestarte ¿No? Vale Que pesadez Pues cuida Si viene una sombra negra Que no va Que tenemos que huir De ella Esperemos Que no aparezca Porque no puedo Ir hacia la escalera Pues No Touko Tendo Senpai ¿A dónde fueron Esos dos? No Quiero guardar No 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 Mierda Es que Mi enemiga Final malo Ah no Este lugar Es que diablos Hacía Tú eres Ah Yo soy Ichiro Sasaki Ichiro Ichiro Bueno Tendría que poner Otra voz Yo estaba Ciertamente En la biblioteca Salvado por ti ¿Cierto? O tú eras La sombra O hiciste la magia Esa rara Esa rara Los siete misterios Están enojados Están viniendo a matarte Yo ya no puedo ayudarte ¿Quién diablos Será ella? Pues Bien Perfecto Gracias por cuidarme Tiene pinta De que Primero vamos a intentar Huir Corriendo al guardar Menos mal Que eso era Seguramente era imposible Escaparse Lo más probable Me metí debajo De la mesa Pero se quedó atrancado No sé por qué Pero de todas formas Es que claro Si encima de esquivar El perro Te empieza Otra vez La partida Si atrás Es que ya El creador del juego Tiene muy mala leche Pues ya está Ichiro se cuida Bueno Y yo creo Que ya he terminado Yo creo Hemos derrotado A tres De los misterios De los siete Bueno El espejo El cuarto Así que sería cuatro Y nos quedan Otros tres Que son Lo de tirarse El precipicio Lo de La chica Que se cayó En una zona Altura La de la escalera Y el de la carne Yo creo Que el de la carne Nos falta todavía Otro objeto Me extraña Que sean dos Solos Es muy Atípico A lo mejor Ya si le doy dos Pero yo creo Que normalmente Son tres Ya después Lo probaré En la siguiente parte Pues bueno Esto era todo por hoy Muchas gracias Por verlo Y adiós Ya nos veremos Y adiós